¿Sabes que has perdido? Eso siempre lo hemos dicho Eso siempre lo hemos dicho O sea, no, es una... Has perdido De momento no El desgaste mental que tienes es Sí, es brutal Reign en muy buena posición Se puede llevar a Apex Esto es un anti-eco demasiado agresiva Por parte del equipo de FaZe Pero le está funcionando Carriña con la doble NMK se lleva al primero Se lleva al segundo ¡El tercero! ¡Madre mía! ¡Qué torta de NMK! Que está abriendo el punto Va a llegar Body Con esa WP que ha recuperado del suelo Está buscando las kills Los apoyos que están llegando Bastante lentos No se esperaban esto Ha sorprendido Y lo he dicho Estaban muy agresivos Para jugarle una forzada A un equipo como puede ser G2 Body aguantando Body que tiene el pixel de basura No puede entrar nadie por ahí NMK que está escuchando a Nico Lo ha escuchado Ha visto a los místeres Que torta le da NMK NMK que se va a meter en Ace NMK que se ha echado Del equipo en la espalda NMK que mete a G2 en el partido Le pegas a Flash Y le va a limpiar Tiene que aguantar Nico Se la va a jugar El Bosnio que lo está buscando Y al final NMK Que consigue el Ace Menudo Ace Que se acaba de hacer NMK Que se acaba de hacer NMK Cagada por parte de Carriña Por parte de Carriña Ha intentado seguir disparando al jugador Que estaba en la zona En la zona de medio Teniendo